Yo debo felicitar este acto, porque oigan señores, miren bien a sus lados, qué camada de jóvenes perremeístas están en esta actividad hoy. Eso significa, eso significa que los viejos van a tener que ponerse en esto. Gracias, gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Si ustedes no saben, en el día de ayer yo juramenté ocho personas en tres sitios diferentes. ¿Y ustedes saben de qué partido eran? Pues de la fuerza del pueblo, eso se está devordenando, porque ahí no hay propuesta, ahí lo que hay es un caudillo y el jefe de toda la corrupción de la República Dominicana, quienes vendieron todas las empresas del Estado, se las autovendieron ellos mismos, fueron la gente de esa fuerza que dice que es del pueblo, pero que yo no sé de qué pueblo es este. Porque este pueblo no es pendejo, y este pueblo sabe que no había tenido un presidente como Luis Abinader, ético, moral y trabajador. Y este gobierno del presidente Abinader es un gobierno de oportunidades, y es un gobierno que se ha preocupado por las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas es que hacen a los pueblos grandes. Se está transformando el país, se está recuperando la dignidad de cada uno de los y las dominicanas. Y como dijo la Galo, la Galo dijo ya que Luis se quedará. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Diputado Juan Medina.